Por el canto, se conoce al pájaro. Familia del Dicho, nos encontramos con Josué Sosa. ¿Cómo estás, mi Josué? Pues muy bien, demasiado feliz, muy contento de estar nuevamente aquí en este gran programa, en el Dicho, y pues muy feliz con este personaje que me tocó hacer. Oye, pero la haces de malo en este capítulo. Sí, creo que... ¿Qué nos puedes contar? A ver. Pues es un personaje que tiene mucho para explotar, por eso ya que nos la pasamos molestando a un compañero de la escuela, el personaje principal, y pues vaya que es muy interesante como saber dónde empezar a molestarlo, como hacerte cómplice de tus amigos para poder dar un mejor resultado, y pues lo estoy disfrutando bastante. Claro, y es que aparte no es nada que se salga de la realidad. O sea, esto del bullying es algo que se vive en todas las escuelas en México, y que es bastante triste. Nosotros queremos saber, de hecho, si alguna vez llegaste a pasar por alguna situación así. Pues hasta la fecha. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, es bastante... No, pero sí pasa. Sí, sí pasa. Bueno, te soy sincero, digo, no me hago la víctima a la víctima, no, para nada. Pero sí, desde kinder, yo pienso, hasta secundaria preparatoria, aún lo viví. O sea, el bullying es demasiado fuerte. De hecho, me identifico con muchas escenas de la grabación, y pues es algo padre que puedas vivir algo en el puesto que tú no estuviste, y pues que ahora sientes qué es lo que sentía esa persona tal vez en el momento que te lo hacía y todo. Pero vaya que no es nada padre, no es padre el bullying. Y en ese caso, ¿qué hiciste tú como para poder, o sea, ahora sí que contraatacar este bullying, ¿no? O sea, no de que pelearlo, pero ¿qué hiciste para que parara? Pues, fíjate que siempre traté de hablar las cosas con las personas, trabajé igual como el perdón interno hacia ellos, y pues alejarme, tomarme distancia. Y pues, también lo que me ayudó demasiado fue, una vez di un consejo a un amigo, que me dijo que, dice, oye, no, no te dejes, si te va a pegar, dale uno. Y solamente esa vez lo hice. Y creo que ahí se rompió un ciclo muy fuerte. Y así fue como lo detuve, pero bueno, la medida más fue en el estómago y ahí. Se acabó. No, pero a veces, aunque no lo queramos ser mil, a veces las situaciones se escalan y hay que poner un alto. Exactamente, sí. Y, pues, fue, muchas gracias. ¿Algún consejo para la familia del dicho que quizás estén pasando por una situación así, que los buleen, que los molesten? Pues, yo pienso que la mejor decisión que podemos tomar es acercarnos a alguien, o bien darle un abrazo a esa persona que tanto te pega, lo necesita. O sea, y pues, aléjate. Si no es posible, hagan eso. Mejor aléjense. Familia, no se acaba de dejar con la boca abierta eso que acabas de decir de darle un abrazo, porque seguramente lo necesitas. Exacto. Qué fuerte, pero es muy cierto, familia. La gente hace lo que a ellos les hace. Entonces, seguramente esa persona que te molesta, esa persona que te critica, que te dice, es porque ellos también se los hacen en casa. Exacto. Mi Josué, muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias. Y, familia, no se pueden perder este capítulo en el café más famoso de... de México. Gracias.